Y ahora sí, ya listo Miren vamos Vamos 3, 4, 5, 6, 7 vamos en moto Así que esto va a estar Bonito, bonito esta ruta Así que aquí vamos Allá adelante va mi esposa En una Navi Y adelante va la hermana del Luis también También en una Navi Y pues ahí vamos todos Todos en motos 7 motocicletas A vivir esta bonita Bonita aventura Mis amigos pues Querían venir a conocer un poquito de chalate Aquí se llama Aguaje Escondido Esta es mi comunidad Aguaje Escondido, así se llama por acá Bonita mañana Miren, vamos a entrar Por un lugar que se llama Cantón San José Calle que va Para las peñas, las isletas Y de ahí pues nos vamos a desviar hacia el Tigre A salir a Obrajuelo A bañarlos en un río Creo que se llama El Nance Se llama esa zona del río Y creo que de Cantón Los Naranjos Algo así Ya en el distrito de Agua Caliente Esa es la meta de este día Y aquí nos vamos a desviar Para esta zona que se llama Cantón San José Miren Ahorita la calle va a estar bien bonita Le han pasado máquinas hace poco Así que pues no va a estar tan fea Por acá nos vamos a ir en esta mañana Ahí va Zinia Ahí va Yuri Ahí va el Motocosh ¿Cómo se llama el Cantón? Vamos para Agua Caliente Ahí va nuestro amigo Luis Y pues ahí vamos todos En esta bonita ruta Aquí pues vamos para Agua Caliente Se me olvidó darles un poquito de información Porque pues como ellos no conocen El que conoce pues soy yo Pero pues ya salimos un poquito tarde Ya no les pude brindar la información Lo que sí les dije Que vamos para Un río Ya entre los límites de La Reina Y el municipio de Agua Caliente Acá en Chalate Pero aquí vamos por un lugar Que se llama Cantón San José San José el Carao Esto pertenece Al distrito de La Reina Y pues bien bonito Convivir así Entre buenos amigos Y disfrutar así de Bonitas salidas A conocer lugares La verdad que esto está Bonito Bonito Y pues bueno Seguimos Seguimos avanzando Ahí va nuestro amigo también Eric Aventuras con Eric Y una bonita mañana Solo que creo que se ve oscuro Yo creo que va a llover Esperemos pues que no llueva Tan temprano Y nos dé chance De poder Disfrutar Al máximo De la De la travesía De este día Aquí vamos por Cantón San José Miren Bien bonito Por acá Saluditos A los que son de San José Bonita Como tiene en la calle Miren bien pavimentado Lugares hermosos Más con esta linda mañana Miren ya está saliendo el sol Ya se ven los rayos del sol Y pues Ya se ve hermoso Miren ya con los rayitos del sol Aquí vamos frente A la iglesia católica Nos vemos tío Ahí está la iglesia católica Miren Aquí de San José Y de acá pues comienza ya El cruce de la quebrada Son varias quebradas Las que vamos a pasar por acá Unas pequeñas Unas un poquito más grandes Pero se pone bien interesante Pasar por esta calle Y por toda esta ruta de quebradas Miren Estas quebradas cuando llueve Se ponen bien extremas Bastante crecidas Así que pues Si se llega a venir la lluvia Tendríamos que salir por otro lado Hay muchas formas De poder salir de aquí No solamente por esta Por esta calle Unos cuantos charquitos También por acá Y ahí vamos Aquí pues hay una bajada Un poquito empinada Ya llegando cerca De las isletas Las primeras casas De las isletas Todo esto pues Pertenece al distrito De la reina En Chalate Y acá hay que bajar Un poquito despacio No hay que ir tan Tan rápido Porque Peligroso caerse Miren Así que vamos despacio En esta calle En una ocasión Mi esposa se cayó Porque había demasiado polvo En la otra motita Que teníamos En la katana MK1 Pero entonces También pues Iba mi hija Junto con ella Iban dos Así que pues Eso hizo que Que se desequilibriara Y caera Pero fue un golpe leve Pero si se Se desafuelto Villo Y tuvimos que llevarla Llevarla a sobar Y pues bueno Bonito por acá Miren Ahí están las Maicilleras Miren Allá arriba Miren los cultivos De maíz Allá anda la gente Trabajando Arduamente En el campo Y pues bueno Ya vamos a pasar Al primer cruce De quebrada Nos vamos a ir adelante Para grabarlos A ver como se pasa En la quebrada Ahí va mi esposa Adelante En la nave Va bien Concentrada Miren Y vamos llegando Al primer cruce De quebrada Miren Está algo hondo Aquí nos vamos a parar Por cualquier cosa No va a dejar Que se caiga alguien Vamos a pararnos Por acá Para que pasen Un poquito A la orilla Aquí a la orilla Vénganse Ahí viene el licín Con todo Ahí viene Mi esposa Aquí por esta orilla Uy Me atropella Se tiró Por medio Dele Ahí viene Nuestro amigo José Ventura Ahí está Sí hombre Con todo Ventura Ahí viene ya Nuestro amigo El argentino Ah va con todo En medio Y falta Eric Falta nuestro amigo Eric Ya para completar Miren que hermoso Como están estas quebraditas La verdad que está bien bonita Ahí sí Ahí viene Nuestro amigo Eric A ver Y ya es experto Pues no se quiere mojar Los zapatos Ahí va con todo Miren Bueno Seguimos Seguimos la travesilla Porque son varias quebradas Son como unas Como unas Tres cruces Así que pues bueno Vamos a encender la otra cámara También para tener Otro ángulo Porque pues Hoy no me han visto Así que hoy sí me van a ver Acá En la 360 Bueno Vamos a salir de acá De allá Solo de invierno Este es el primer cruce Son como cuatro Allá lo esperan El otro cruce del río Más adelante Más adelante Pues lo voy a esperar Porque hay otro cruce del río Que está aquí nomás Miren Es el mismo río Solo que Hay que pasarlo Como unas cuatro veces Ahí pues uno decide Por cuál zona sale mejor Ahí pues Por donde uno haya más Más práctico Poder bajar Vamos a A parar por acá Para ver que pasen todos Ahí viene Yuri Ahí viene Luis Ahí viene el argentino Ya hemos Ya hemos dado los zapatos Ya Ya hemos dado los zapatos Ya Ahí viene Eric Ahorita Y se ha quedado mi esposa Y José Ventura Ahí viene mi esposa Ya Miren Este río cuando crece Miren que San José Se hace ahí en medio Vieran que crece bastante Hay veces que no se puede pasar La gente de acá A veces que le toca Que esperar Que Que baje la creciente Porque A veces se pone bien Crecido Así que bueno Seguimos Espero pues que les esté gustando El video A mis amigos Y el recorrido También Porque Esto sí que se pone ¡Papá! ¡Papá! Ahí va a Freddy ¡Papá! Así le dicen A él le gusta Al que le digan Miren Ahí va el otro El otro rollito Ahí van todos Pasando Bueno Voy pendiente de mi esposa Que no se vaya a caer Ahora ahí va muy bien Adelante pues Está otra Otra pasada Y esa sí es un poquito Más honda Así que hay que tener cuidado Porque pues Adelantito está otra El lugar es bonito Hermoso Con mucha vegetación Así que pues Se disfruta al máximo La adrenalina Andar acá Voy a venir un día Cuando caiga una buena tormenta Para que vean Cómo se ponen Estas quebradas Porque sí se ponen Bien 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 En crecidas Pero ahí está Pues todo tranquilo Todo tranquilo Ahorita Así que pues Ahí vamos pasando Vamos pasando Las quebradas Voy a ver Que logre pasar Mi esposa ¡Dele! Está bonito Sí ¡Dele! ¡Dele, dele! Pásele, pásele Ahí va nuestro amigo Luis ¡Dele, dele! ¡Dele, dele! Ahí van pasando Y ahí viene el último Nuestro amigo Eric Con todo En la poderosa Freedom ¡Vámonos! Seguimos Seguimos avanzando Allá adelantito Vamos a hacer Una pequeña pausa Pero sí Esta ruta está Bonita Bonita Pero solo se puede disfrutar En invierno En verano Pues esas quebradas Se secan Así que solo en invierno Nomás las podemos disfrutar Al 100% Ya en verano Pues se secan Bueno Seguimos Allá por la iglesia Pues de acá Aquí ya es Las Isletas Ahí vamos a hacer Una paradita Y pues si alguien Quiere venirse a hacer El tour en moto Por acá Y quiere vivir La experiencia Yo pues Tengo ahí Unas dos motitos Que bien le podemos Prestar una Si alguien quiere venir A hacerse ese tour Ahí está la escuela Miren Las Isletas De Cantón Las Peñas Bien les podemos Prestar la moto Y se vienen a hacer Este tourcito Por acá Vamos a hacer Una pequeña Una pequeña estación Unos minutitos Ahorita esta quebrada Pues tiene poquita agua Esta es la quebrada Acá en Cantón Las Isletas Por ahí está la escuela Miren Ahí está la escuela Y por acá está La iglesia católica Y pues Estas quebradas Cuando llueve Se ponen bien Crecidas Yo ya he pasado Con el agua Hasta por acá Y a veces Se van casi a la mitad Las llantas de la moto Ahorita pues Como no ha llovido Muy recio Pues no No hay mucho Pero Yo creo que van Disfrutando la ruta Bonito Bonito A ver Eric Y pues allá Está nuestro amigo Luis Y pues bueno Vamos a continuar Solo una pequeña paradita Nomás Para estirar Las piernas Y pues seguimos Ahí vamos En la Yamaha A ver que tal Aquí vamos pues Ya para el centro De las peñas Y ahí pues seguimos Hacia Cantón El Tigre De la Reina Chalatenango Y hora de continuar Así que ya Nos relajamos Un ratito Ya estiramos Las piernitas Y ahí está Doña Cine Arreglándose el moño Para ponerse el casco Y pues nos vamos A continuar Esta aventura Ahí está nuestro amigo Luis Con todo ahí Y seguimos Seguimos avanzando Esta ruta Es bien bonita Hacía en invierno Por la pasada De las quebraditas Pero después que cae Una buena tormenta Mi hijo vino Hace poco Y se pasó Y a la moto Se le metió agua Por el filtro Del respiradero Del motor Del carburador Así que pues Cuando llueve No se vengan a meter Porque Van a estar bien Que crecidas las quebradas Solo que Son quebradas Que ya después De unos minutos De las fuertes lluvias Pues ya El caudal baja Pero recién Recién llovido Si se pone un poquito Un poquito crecido Aquí pues ya Estamos cerquita De llegar A Cantón Las Peñas De ahí pues Nos vamos a desviar Hacia San Jorge El Tigre Ahí nos vamos A incorporar A la calle Que va de La Reina Hacia Cantón El Escamil Del distrito De Agua Caliente Esa es la ruta Que llevamos Bonita ruta Y a finalizar pues Con la bañadita En las cascadas De Agua Caliente No es que sea Agua Caliente Sino que ahí Se llama el distrito El distrito Se llama Agua Caliente Pero sí En esa zona Hay aguas Que son termales No sé por qué No han hecho Un turicentro Ahí de Agua Caliente Fuera Fenomenal Hay un turicentro De aguas termales Acá en Agua Caliente Y pues Ahí vamos En la travesía Allá adelante Vamos a esperar Que vengan todos Para que no se nos vayan A perder Porque pues Nuestros amigos Pues ellos no conocen Primera vez que andan por acá Así que ellos pues no No conocen Estos rinconcitos De nuestro querido País El Salvador Y de acá De Chalatenango Ya vamos llegando El desvío Que nos lleva Hacia San Jorge El Tigre Miren que la vegetación Ahorita está hermosa Miren Cómo se observa todo Verdecito Con los rayos del sol No quería salir el sol Pero hoy sí Ya se nos viene el sol Y pues se ve Bonito Bonito el ambiente Mira estas horas De la mañana Y pues aquí nos vamos a desviar Aquí a la derecha Pues es las peñas Y aquí para abajo pues Es para la ruta que vamos Para el Tigre Así que aquí vamos a hacer Una pequeña pausa Para que pasen todos Y de ahí pues continuamos Porque la idea es pues Que no se nos va a quedar Nadie perdido Así que pues esa es la idea Ahí viene ya mi esposa Y ahí es la última que viene José Ventura Así que pues Vamos a seguir el recorrido Esta calle es bastante transitada ¿Lo vemos? Estas calles son bastante transitadas Y también aquí a la gente Le gusta andar a caballo Miren que gran caballo ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Ahí viene un amigo a caballo Y pues bueno Y pues bueno Seguimos avanzando En el recorrido En este tour De montañas Aquí en En Chalate Aquí pues ya vamos Por esta calle Que va de las peñas Lleva para Aguacayo Y lleva para las isletas Nosotros nos vamos a desviar Antes de De Aguacayo Perdón Va para Aguacayo Y va para San Jorge el Tigre En las isletas Es donde pasamos Hace rato Antes de llegar aquí A Cantón las Peñas A veces se me va la onda Como dicen Me equivoco Pero Ahí vamos tratando De irles Corrigiendo Si me equivoco Y a veces pues me equivoco Porque no conozco Pero ahí vamos Siempre con cuidado Complicación De no De no caernos Bonito el tour Por acá Y ahí va la gente A trabajar Miren en el campo Ya que aquí Pues la gente Trabaja bastante En el campo La calle es un poquito Estrecha Hay que tener cuidado Porque a veces Se encuentran carros Así que pues Hay que ir Un poquito despacio Y a veces Pues hay un poquito De piedra suelta Así que pues Eso hace que Que la moto Pues se pueda resbalar Así que pues siempre Hay que ir Con precaución Y pues bueno Ahí vamos Ya vamos a llegar A la cuesta Donde se cayó Mi esposa La vez pasada Yo creo que va a tener Recuerdos De ahí de ella Pero pues hoy En invierno Creo que pues No hay lodo No hay polvo Perdón Porque el problema Fue que ella Se resbaló En el polvo Hoy creo que no No hay No hay polvo Hoy puede haber lodo Así que ya vamos A ver como se pone La bajadita Igual pues vamos A ir un poquito Un poquito Despacio Para pues no Tener problemas Ya que esa cuesta Pues está aquí A la vueltecita Bonito por acá Me encanta Esta cuesta De acá Es Mire Mi esposa Tiene recuerdos De esta cuesta Así que pues Vamos a ver Como le va hoy Aquí nos vamos A esperar Para ver que suba Y que todo vaya bien Ahí va subiendo Despacio Hoy si va a subir bien Ahí cabal Se cayó la vez pasada Se le vino para atrás La moto Porque estaba pero Atascado De polvo Y pues se pegó Una caída Creo que todavía Tengo ese video Por ahí Pobrecita mi esposa Pero ella quería Andar en moto En esa ocasión Así que pues Se fue a divertir Y se vino a caer Está un poquito Empinada La cuesta esta Pero se pasa Tranquilo Bueno hasta ahorita Pues creo que vamos bien Así que seguimos Seguimos avanzando En el recorrido Seguimos avanzando Por acá Ahí vamos Uy miren Como están construyendo Aquí miren Que gran muro Están haciendo acá Y de seguro Van a emparejar Todo ese terreno Buena construcción Y pues bueno Aquí llegamos Al de Villo Así continuamos recto Vamos hacia Se llama Aguacayo Y si nos vamos Aquí por la izquierda Pues vamos Hacia San Jorge el Tigre Así que nosotros Nos vamos a ir aquí Por la izquierda Vamos a esperar Que pasen todos Así que ahí va Luisín Ahí viene mi esposa Una aventura Pasando Charco Pasando Quebrada Pero muy bonita Acá disfrutando Con los Con los amigos Ahí van Todos Subiendo Así que vamos Vamos a seguir Aquí vamos Entrando Ya A una callecita Que nos lleva Hacia San Jorge el Tigre Del distrito De La Reina Acá pues Es una calle Un poquito Más hostil Más fea Y también Miren Están construyendo Por acá Bastante Pues hermanos Lejanos Están viniendo A construir Por acá Hacer sus casitas Acá pues Está un poquito Fea Esta subida Está un poquito Fea Pero creo Que Que subieron Sin ningún problema Solo hay que Tener cuidado Pues porque Hay algunas piedritas Sueltas Por ahí Wow Miren las casotas Que están haciendo Por acá Una belleza Mira De casa Hey Saludos Ahí Yo creo que ya sabe Quien es esta casa Hey Saludos amigo Bonita le va quedando Su casa Así que Muchas felicidades Felicidades Ahí Que bueno Y miren Aquí todo esto Hay casas bonitas Miren Ahí están Otras casitas En medio De la montaña Así que Pues son lugares Bonitos Bonitos De aquí De Chalate Miren La vida El campo La vida El campo En este lugar Aquí hay un Zango Un poquito hondo Ahí vamos Brincando Pero Pero se sube Así que Seguimos Subiendo Por esta calle Esta cuesta Me acuerdo Que era bien fea Pero por eso Pues la alcaldía La mando Para inventar Hoy está bonito Miren este pedazo O a toda la calle Estuviera así Eso fuera Un gran beneficio Para todas las personas Que habitan Acá en este lugar Y pues Ya vamos a ir llegando A San Jorge El Tigre Ahí pasa Ya el río Un río Bien bonito Que es el río Metallate Parte del río Metallate Porque más abajo Pues se une Se une con otros ríos Así que Pues bueno Aquí sí Hay que bajar Con cuidado Porque aquí Sí está Un poquito feo Ahí para abajo Despacio 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 Porque ahí está feo Hay un poco despacio Porque está un poquito feo Creo que tomé Una buena decisión Si Ahí vamos Despacio Ahí creo que pasó bien Ahí va Dale usted Dale Despacio Pásale Ahí vamos Para abajo Todos Ahí va Luisín Allá en el río Se lo quita La chamarra Mucho calor Dale Ahorita va José Ventura En esa poderosa Freedom 200 Mira con llantas de tarugo No Con esa moto Se pasa el suave Ahí va Eric con todo Ahí también Yo quiero ver Que pase mi esposa Para irle cuidando Que Por lo menos Si se cae Para juntarla No Ya le dije Que vaya con cuidado Ella pues tiene ya Bastante experiencia Para andar acá Como les digo Miren Si alguien quiere venir Se da esta vueltecita Ahí le portamos la moto Le podemos portar Esa Esa navi Automática Esa no cuesta Manejarla Esa es bien fácil Vemos Y pues seguimos Seguimos bajando Por esta callecita Que si pues la verdad No está tan bonita Miren este otro muro Que están construyendo Por acá Están haciendo otro muro Por ahí Vamos a esperar A Yuri Se ha quedado Un poquito atrás Vamos a ir despacio Para que nos pueda Nos pueda alcanzar Ahí viene Atracito ya Ya le vi Que ahí viene Y pues bueno Seguimos Acá pues también Hay unas bajaditas Un poquito Feas Hay que usar Bastante los frenos Porque tienen Un poquito de piedra Así que pues Que hay que irnos Un poco despacio Vamos a esperar Que venga Yuri Pásele Despacio Despacio Eh que bien rápido Van Yo digo que van Despacio No me hacen caso No pero ya son Bien expertos Con andar en moto Miren Solo que pues Como son una moto Navi Yo siento que las llantillas Pues son Un poquito pequeñitas Y yo creo que En las piedras Como que se siente Que se rebala Así que pues Aquí era un poquito Despacio Porque si está Un poquito empinado Y ahí vamos Una ruta bonita Yo sé que pues Les va a gustar A ellos pues Les va gustando La travesía Y pues A nosotros también Nos está gustando Compartírselas Ahí miren Esa casota Que han hecho ahí Bien bonita Ya no la había visto Que creo que es nueva También Cada vez que vengo Siempre hay nuevas casas Ahí va mi esposa Dele Ahí va mi esposa Ahorita Son buenas Las Honda Navi Miren Por cierto Esa es la moto Que le regalé A mi hija Para su fiesta rosa Ya va a ser un año Ay Aquí hay lodo Miren Espera Voy para Jallo primero Voy para Jallo primero Voy Voy Ahí voy Mira que hay un poquito De lodo Que esto no estaba contemplado Pero miren Esto no estaba en los planes Pero Ni modo Toca que pasar por el lodo Aquí nos vamos a parar Vamos a ver que tal Vamos a ayudar A pasar las motos Bueno No contábamos Con que había lodo Por acá Con cuidado Con cuidado Ahí viene mi esposa Con cuidado Ahí viene la otra Navi No Ahí pasa No contaba con este charco Ahí va Ahí viene nuestro amigo Algo se le colió Parte de los obstáculos Que vamos pasando En esta bonita ruta Ahí viene Eric También Este No contaba Este charco No estaba Bueno Yo cuando En invierno he venido Nunca lo había visto Pero hoy si está bien crecido Ahí viene Eric Con todo Jaja No Este Eric pesado Así que pues Así la vamos La vamos disfrutando Acá En este bonito tour Vámonos Sigámosle Ya pasamos Ese obstáculo Del lodo Y seguimos Vámonos Vámonos Seguimos avanzando Ya casi llegando A San Jorge el Tigre Este lugar es bien bonito Ya les he grabado videos De acá Hemos venido también A compartirles videos De las fiestas Tenemos muchos seguidores Que son de aquí De San Jorge el Tigre Y pues Les mandamos un cordial saludos A nuestro amigo De la casita esta También Ahí a los A los Maldonado También Que siempre nos saludan Cuando vamos por ahí Al tío Amado También Que son de acá De San Jorge el Tigre Y pues tanta gente linda De por acá Pues que se les tiene mucho aprecio Y pues aquí vamos Para sus tierras Disfrutando de todo esto Miren Está bonito Todo esto De lleno De zacate Miren Bien bonito Se ve así verdecito Y acá pues ya vamos a llegar A una bajada un poquito fea Que es la bajada del cementerio Ya para llegar Al mero cantón San Jorge el Tigre Y hay otras cuantas pocitas Por acá Miren Otros charquitos Pero ya un poquito más pequeños Estaba más Más grande el otro Donde pasamos hace rato Y ahora sí pues Vamos a agarrar una bajadita Es un poquito Un poquito empinada No mucho Pero sí Hay que bajar despacio Porque la verdad Yo había pasado acá En verano En invierno Sí también yo he pasado Pero no No había visto Los grandes charcos Que se hacen en la calle Pero hoy sí hay bastantes Bastantes charcos En la calle Así que pues Hay que ir con cuidado Porque Peligroso caerse Y también pues Una calle de terracería Pues hay bastantes rocas Así que pues Es fácil También También irse a caer Ah miren Que zanjo Ya cabe Un zanjo Un poquito Un poquito hondo Y que está Un poquito Un poquito hondo Los zanjos Por acá Va a esperar a mi esposa Porque creo que Se ha quedado atrás Dele adelante Dele en dele Que se ha quedado atrás Mi esposa La vamos a esperar Porque Ese bordo está peligroso Para que se caiga Tengo que esperar No le voy a No le voy a caer por ahí Tengo que esperar Despacio Por lo más alto Casi lo agarró Con todo Bonita altura En moto Por acá Bueno Se la voy a poner Un poquito más extrema Nos vamos a pasar Por el puente De san jorge el tigre El puente de hamaca Para que Para que sientan Un poquito más La adrenalina Yo creo que Nuestro amigo Lázaro Del canal El motocoash Él no Nunca ha pasado Un puente de hamaca Sobre un río Así que creo que Va a ser su primera aventura Así que quiero Que la disfrute Al máximo Y que se lleve Bonitos videos Para que los comparta Allí en el canal Con sus seguidores Y pues Así que Esa va a estar Bonita Esa pasadita Va a ser De bastante De bastante Adrenalina Y aquí Vamos bajando Allá Miren Ya para el tigre Allá abajo Está el caserillo Mira allá Está el río Está bien Crecido el río Así que Esto va a estar Bonito Miren Como se observa Para allá abajo Bonito Bonita Ahí está Yuri Haciendo su videito Saludito Y pues También Ahí le voy a Dejar los nombres De los canales Cuando estemos allá Les voy a Poner todos Los nombres De los canales Igual Quizás se los puede Dejar aquí En pantalla Para que puedan Seguir ahí A los amigos Pues van Cinco canales De youtube Todos pues Se dedican a hacer Videos Y pues andar Conociendo Y compartiendo Lo hermoso Lo hermoso Del salvador Así que ya Vamos a conseguir Los nombres De todos los canales Pero les voy a Mencionar los que Me acuerdo Aventuras con eric Turisteando con Luis Aquí con Yuri Que es la que viene Atrás Y nuestro amigo El motocosh El argentino En el salvador Y aquí Nuestro amigo Que va adelante Siempre se me olvida El canal de él Porque antes Pues tenía Algo de pesca Pero hoy Creo que Ah se llama José Ventura Blow Aventuras con José Ventura Ya voy a ver bien Como es el canal El nombre Uy aquí está algo feo Hay que pasar con cuidado Con cuidado Despacio Ahí va bien Bueno llegamos Llegamos a San Jorge el Tigre Por este lado Aquí ve Ahí Ahí Llegamos ya A San Jorge el Tigre Así que ya les dije Que les mando Un cordial saludo A los que son Acá del Tigre Saluditos Por aquí andamos En sus tierras Miren Hasta unos tigres Tienen ahí En esta casa Así que aquí Llegamos Al Tigre Y seguimos Seguimos recto Hasta llegar Al río Que el río Pues va a estar Bien bonito Ahí pues vamos A hacer otra Pequeña pausa Aquí está el centro Escolar Miren de acá Del Tigre Ahí están los niños En la escuela Esa es la escuela De acá De San Jorge El Tigre Y ahorita pues Vamos a ir al río Vamos a ir al río Ese río está bonito Ahorita Adiós El río está bien Bonito Está bien Clarito Yo sé que les va a gustar Las imágenes Que les vamos a compartir Y por supuesto Que nos vamos a dar Una rica bañadita Nos vemos Nos vamos a dar Una rica bañadita En el río Jolio que equipos Han dejado este camioncito Lo han dejado Un poquito mal Por acá Han dejado poco espacio Para poder pasar Pero Ahí vamos Ya que por esta zona Pues Ya no se puede pasar Solamente En moto Por un puente de hamaca Que ya se lo voy a mostrar Y en esta zona Pues bastante gente Viene a lavar Viene a lavar la ropa Es un lugar bien bonito Que ya Ya van a ver Como está de chulo El río Acá en San Jorge El Tigre Del distrito De La Reina Acá en Chelatenango Y pues por acá Vamos a hacer Una pequeña pausa Y después Nos vamos a pasar Por ese puente Miren Nos vamos a pasar Por ese puente Que está ahí Miren Ahí nos vamos a pasar Después Así que hacemos Una pausa Aquí llegamos El sol se miraba Hasta verdecita El agua Miren Uff Miran ganas De De darse una bañada Miren Que bonito Y aquí hay Bastante arenita Miren esta poza Está bien Bonita Para darse un chapuzón Ahí se ve que está hondo No Esta poza Está bonita También Pero Nuestro destino Pues es más abajo Vamos a ir a este mismo río Pero En una zona más abajo Pero miren esta poza Que bonita Como disfruta La gente de San Jorge El Tigre De este hermoso río Y miren Allá la gente Lavando la ropa Miren Vamos a hacer un acercamiento Porque a la gente No le gusta Que le graben Lavando la ropa Pero ya está Una señora Lavando la ropa Y pues la única forma De pasarse Hacia la calle Que va de la reina Para el Iscamil Es en aquella zona Del río O acá por el puente Y nosotros Pues vamos a optar Por pasarnos Por ese puente Así que esto Esto va a estar Bonito Bonito Sigan viendo el video Así nos divertimos Aquí en Chalate Y pues voy a ir A sacar el drone Porque yo sé Que tengo bastantes Seguidores Que son de acá De San Jorge el Tigre Y van a querer ver Cómo se observa el río Ahorita en invierno Así que Vamos a ir a sacar el drone Y les vamos a compartir Unas imágenes 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora nos vamos a pasar por ese puente. Estos son conocidas como puente de hamacas, por que están suspendidos en lazos. Aquí pues hay una subida un poco empinada. Aquí hay que hacer un giro. y pues solo son dos opciones o se pasa por el puente o se pasa por el río pero por el río está un poquito más complicado porque está hondo y se menea para todos lados así que lo mejor es pasar por el puente y pues los habitantes y las personas pues usan este puente como pues única vía de acceso para poder pasarse a este otro lado bueno lo logramos bueno se llegó la hora de que nuestros amigos se pasen este puente miren este es un puente colgante nosotros acá en el campo les decimos puente de hamaca el cual pues se utiliza para para poder pasar cuando el río crece las personas acá se pasan y ahí viene Luis es el primero que va a pasar por el puente ahí viene subiendo ahorita viene con todo el mero Luis ahí viene pasando el puente colgante ahí viene se menea el puente se menea para todos lados se mueve bueno ahí pasó Luis ahí viene ¿quién? ¿Josué? ahí viene Josué Ventura ahí viene eh ahí viene va a gritar vamos a ver quién más viene y continuamos ahí viene mi esposa ahorita vamos a ver cómo sube ella ojalá pues no tenga ningún problema para subir porque está un poquito empinada la subidita pero ahí viene ya mire ella se me está haciendo bien aventurera también ahí viene ahí viene ahí está medio puente ahí viene eh ahí viene eh el puente se menea va a todos lados pero lo logró bueno faltan tres más los lugareños pasan rápido por acá miren ya se saben ya cómo es el maneje pero yendo de aquí para allá es más peligroso por la curva se siente feo como que te vas a caer el río súper bonito miren esta poza de acá me ha encantado está bonito para venirse a dar una bañadita y pues bueno ahorita viene otro lugareño creo y ahí viene Yuri ahorita subiendo vamos a ver que logre pasar bien vamos a ver qué tal pues bonito este lugar San Jorge el Tigre en la Reina Chalatenango ahí viene Yuri con todo sin mano diga ya pasó Yuri y pues falta ahí viene nuestro amigo Lázaro el motocuash ahí viene con todo subiendo ay pasó ya bueno ya solo falta nuestro amigo Eric allá ahorita va a agarrar la moto y a pasarse con todo también miren el río está bonito si Eric está acostumbrado ahí donde vive él se pasa uno y hasta sin tabla se lo pasaba y este pues por lo menos tiene tiene metal porque este tiene metal en la plataforma miren me viene bárbaro me va a atropellar viene con todo Eric bueno bonita así se viven las aventuras acá en este lugar y pues bueno vamos a continuar ya nos pasamos el puente pero yo quiero llevarlos a una poza que está bonita acá arriba así que pues vamos a desviarnos un poquito de la ruta unos minutitos solo para que vayan a conocer esa poza que es la poza donde donde hacen la despedida de los de las cabalgatas ahí hacen la sopita y pues es una poza bien bonita ahí hay una rampla de cemento que es la otra pasada para poder salir de San Jorge el Tigre hacia lo que es el centro de la Reina no hay puente solo es ese río pero hay ocasiones que el río devasta la calle y no se puede pasar ahorita pues no está tan crecido el río pero quiero que que conozcan ahí mis amigos porque es un lugar bonito una bajada bonita el río que yo sé que les va les va a encantar como se ve así que es una poza también bien turística bien visitada por los habitantes aquí los sábados y domingos la gente viene a bañarse a disfrutar y miren ahí está hay una rampla de cemento en medio hay una rampla de cemento y se supone que se puede uno pasar si se pasa moto si pasan dejan la moto a la orilla y pues miren me va a pasar ahí voy ya nos pasamos al río bonito bonito miren ahí viene José Ventura ahí viene Luis ahí viene también nuestro amigo Lázaro con todo bárbaro bueno vamos de vueltas y para el otro lado vamos un gusto como estamos mucho gusto ayer mismo estaba hablando con mi cuñado que está viendo los pies vaya gracias mucho gusto que bueno está rico el río bueno mucho gusto gracias bueno por acá nos hemos encontrado seguidores también fíjese que ya voy a preguntar el mismo río ya no me acuerdo como se llama miren que lugar más bonito ahí viene nuestro amigo Lázaro pasándose el río miren miren este pues es el río acá en San Jorge el Tigre miren aquí hay una poza bien bonita y ahí viene un camioncito ya van a ver cómo se pasan acá los los carros yo creo que quizás por acá va verdad espérenme vamos a quitar la moto esta porque viene por este lado una belleza miren el río Metallate acá en el Tigre qué bonita está esta poza cabal está bien bonito por acá miren cuando llueve no se puede pasar porque el río crece hasta allá arriba miren yo le he metido ahí anda miren ahí no se va a caer usted está bastante fuerte y pues creo que mis amigos están disfrutando de esta bonita vista pero la verdad pues está muy bonito así son los hermosos ríos de acá de Chalate la verdad que está muy bonito y pues espero pues que estén disfrutando del video y pues bueno vamos a tener que irnos porque llevamos otra ruta eh se viene a parar en la en la mina también bueno ya antes de irnos la doña Yuri quiere probar su nave ahí miren el río así que se va cruzando miren allá ahí está la nadie jajaja 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 de la calle que va hacia cantón el discamil de la reina hacia el agua caliente dos distritos de acá de Chalatenango y pues seguimos seguimos el recorrido de este tour por hermosos rincones de Chalate y pues ahí van nuestros amigos ahí va mi esposa también en la nave y pues bonito salir así miren con amistades venimos siete motocicletas siete personas siete amigos a disfrutar pues de este hermoso rinconcito que tiene acá la reina y espero pues que les estén gustando ahí los videitos pues aparte de grabar los videos vamos tratando de ir disfrutando nosotros viviendo la vida viviendo a lo máximo disfrutando de todo esto miren todos estos rincones hermosos de nuestro querido país y que pues ahora se pueden andar disfrutando libremente antes era un poquito complicado andar por acá para los que conocen saben que antes pues era un poquito complicadín venir a estos lugares porque pues eran lugares con cierto grado de violencia pero pero hoy gracias a Dios pues todo está tranquilo por acá y se puede andar libremente tranquilamente disfrutando de todos estos cantones acá entre la reina y el distrito de agua caliente aquí está un poquito fea la calle hay unos cuantos zanjos por aquí pero ahí despacio se sube ahí vamos subiendo despacio aquí está un poquito resbaladizo vamos a ver que logren subir todos vamos a esperar que pase mi esposa que no se me quede ahí viene ahí viene la nave y pues seguimos avanzando por este bonito lugar y pues saludos a los que son de acá y a los que vean nuestros videos les mandamos ahí saluditos a la gente de la reina a la gente de agua caliente les mandamos un cordial saludo llevamos un bonito tour este día y bueno nos vamos divirtiendo al máximo si no me equivoco para donde vamos ahorita le llaman la poza del Nancy en caserío los naranjos de acá de cantón el isca mil agua caliente no estoy tan al tanto así de la dirección exacta pero más o menos creo que así se llama creo que así se llama ese lugar un perrito aquí a los perritos les gusta estar en la calle si se han fijado toda esta ruta miren puras vaquitas miren ganadería por acá para donde vamos de igual manera trabajan bastante en la ganadería puras quebradas miren puros riachuelos río la verdad que es un lugar bonito para venir a andar en moto para turistear y pues ahí andamos nosotros turisteando conociendo estos rinconcitos de Xalate así así si usted conoce por acá déjelo en sus comentarios y si quiere venir a conocer pues también ahí déjelo en los comentarios aquí se divierte bastante uno disfrutando de estos hermosos lugares ahí va la niña hacer la masa acá pues la gente sale a los molinos hacer la masa para las tortillas para las chengas uy el pollo ya quiere ir para almuerzo acá está un poquito empinada esta bajada un poquito resbaladiza pues seguimos avanzando ya casi vamos llegando a nuestro destino una bonita poza del río de ese río que acabamos de ver vamos a seguir avanzando y seguimos mostrándoles el recorrido para que vean pues lo que nosotros este día andamos disfrutando y acá pues hay bastantes casas es un lugar bien poblado bien habitado hay muchas casas por acá así que seguimos avanzando disfrutando de la vegetación bonito por acá me encanta todo bien verdecito miren hasta el aire que se viene bastante puro porque pues estos árboles emanan bastante oxígeno delicioso pues se siente bien bien rico pues seguimos avanzando esta es una ruta así bien suave no es una ruta así bien complicada es una ruta suave que pues se puede venir a disfrutar una ruta entre cerros rodeado de vegetación viene un camión bajar despacio porque viene un camión por ahí y mira las casitas de campo por acá casas de adobe con teja algunas pues están todas algunas son bien bonitas ya que de acá pues hay bastantes personas en eeuu y pues alguien me decía un día porque dice que solo que están en eeuu construyen casas pues lamentablemente los que vivimos en el salvador son pocos los que tienen la posibilidad de poder construir una casa somos pocos es por acá donde nosotros es por acá donde nos vamos a meter son pocas las personas que tienen la oportunidad de construir una casa la mayoría pues las construyen personas que están en el extranjero miren aquí se llama centro escolar caserillo los nances así que para acá vamos caserillo los nances cantón el tigre a pues esto ya pertenece a la reina así que saludos a los que están de acá de caserillo los nances en cantón el tigre hasta acá pues vamos a finalizar el recorrido este lugar es chulo no se van a perder el próximo video porque esto va a estar bonito bonito miren que chulada como se ve hasta con caída de agua y una belleza de la naturaleza y esta es la calle por acá pues nos vamos a dar una bañadita en esta poza no sé si nuestros amigos se van a bañar pero la intención es darnos un baño por acá y disfrutar y compartírselos miren a todos ustedes miren qué bonito como está aquí super hermoso como está toda esta zona del río bien bonito super bello llegamos ahí vienen nuestros amigos ahí que ahí dejen las montas afuera por aquí les va a costar meterse a las pequeñas no allá afuera déjenla yo la metí hasta acá pero no encuentro una piedra para hacerle que va tallada a nuestro amigo el ahí va en fin qué chulada el lugar y pues bueno aquí finalizamos con el recorrido así que pues espero que les haya gustado ahí viene mi esposa y pues espero que les haya gustado el recorrido y saluditos y bendiciones para todos jajaja